Pues ahora sí, cachetito de bombón, me vas a ayudar con tu botecito, tu botecito de agua, llévatelo. Y pues yo también me voy a llevar el mío, pues ya vamos a irnos a la, a la, ¿a dónde, cachetitos? ¿A la 99? Ok, pero déjame agarrar mi bolsa, ¿dónde es mi bolsa? ¿Dónde está mi bolsa? ¿Dónde la dejé? ¿Ahí? ¡Dámela pues! ¡Dámela! ¡Agárrala! ¡Cuidado, cuidado! Pues ya me dio el cachetito de bombón mi bolsa, así que ¡vámonos! Espérate, cachetito de bombón, déjame cerrar la puerta, vamos a cerrar la puerta. Pues vamos a cerrar la puerta. Pues vamos a cerrar mi brazo, aquí, de este lado. Por ahí te vas a subir, cachetito? Sí, dame el agua, pues. Súmate. ¡Ay, cachetito! Pero así te vas a subir. Ya necesitas el cachetito de bombón, otra sillita, le voy a comprar otra sillita. Al cachetito de bombón, pues ya vamos a bajar. ¡Ya llegamos! ¡Ay, cachetito! ¿Estás contento? ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos pues, vamos a bajar. Pues vamos a bajar al cachetito de bombóncito. Bueno, pues aquí lo llevo abrazadito al cachetito de bombón. A ver, cachetito de bombón. ¿Vamos a entrar? ¿Verdad que sí? Pues siempre, como les digo, ayer me dijo que lo trajera a las 99, pues aquí lo traigo el cachetito de bombón. Camínale cachetito de bombóncito. Camínale. Vamos a ver qué quiere. A ver qué escoge. A ver qué vas a agarrar. ¿Qué quieres agarrar? ¿Quieres cachetito de bombón? O también para hacer este. Mira. Bombitas. Cachetito de bombón. Agarrar lo que te guste. Lo que tú, lo que te guste. ¿Eso de los bichos? ¿Eh? Muchos. ¿Muchos? Sí. ¿Cinco cosas? Cinco. Five. ¿Ok? Five. ¿Ese? ¿Qué te parece de este? Mira. Este es de pelotitas. Este tiene pelotitas. Mira. A ver, vamos a bajarlo si te gusta. Sí me gusta. ¿Sí te gusta? Este, mira. ¿Qué te parece? ¿Ese? Ok. Otra más, sí. ¿Son cinco? Cinco cosas. ¿Qué te parece del de bombitas? El de, mira. Este. Pistola, no. Cachetitos. Ese. Mira. Mira, para soplarle. Para soplarle. ¿Qué te parece este? ¿Este? Está bonito. Ok, este. Bueno, ya van dos cosas, cachetitos. Te faltan tres. Tres cosas. Vamos a ver. Vamos a donde están todos los juguetes. Ahí están de qué lado. Vamos pues. Entra. ¿Qué te parece una pelotita? Sí. ¿Sí o no? Mira, ¿tiene dibujo? O no. Es naranjada y de colores. ¿Cuál quieres? ¿Qué color? ¿Cuál color te gusta? Esta. ¿La naranjada? Sí. Ok, tres cosas. Te faltan dos. ¿Qué quieres? Para chupar el agua. Así. Ajá. Y cuando le damos a mi padre, tú le haces así. ¿Oh, sí? Sí. ¿Puede echarle agua? Sí. ¿O para asustarlo? Sí. ¿Para asustarlo a tu papi? Sí. Ah. Miren qué bonitas cositas. Estas. Nomás le ponen una a la manguera y que tire agua. Están muy bonitas. ¿Qué es eso? No sé. ¿Eso quieres? Sí. ¿Sí? ¿Qué es eso? A ver, vamos a ver qué es eso. ¿Eso es para el agua, cachetitos? Sí. ¿Qué es cachetitos? ¿Lo vas a tratar? Ay, cachetita de bombón. ¿Así? ¿Sí quieres cachetitos? ¿Carritos? Sí. A ver. Ay, son cosas. Mira, ya te pareces estos. Están muy bonitos estos. Mira. ¿Quieres ese? Ok, pues. Agárralo. Ajá. Opa, pica a papi mía. ¿Para que lo asustes? Sí. Ay, cachetito travieso. ¿Quieres dos de esos? Sí. Ok. ¿Qué? Cachetito de bombón. Te dije que cinco, pero ¿qué te parece? ¿Qué te parece este cachetito de policía? Ven, mira. ¿Qué policía? A ver. El pilón. Que sean seis cosas. Ok. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Miren, pues ya no es Dollar Tree. Este, ya es de más también. Está 99. Pero el de ahí tiene más. ¿Quieres ese? Pero ahí más allá abajo, mira. De tus colores. Allá abajo. Moradito también. ¿Quieres ese rosito o el moradito? El moradito. ¿Eh? Moradito. ¿Ese lo quieres? Ok. Llévatelo, pues. Pues siempre que vengo aquí, voy a, siempre compro pizza, pues me voy a llevar dos pizzas. Le damos dos cajitas para la familia. Pues ya, cachetito de bombón. Ya, ¿a dónde vamos? A la, a allá de la casa. ¿Ya vas triste o vas contento? Estoy contento. ¿Estás contento? Sí. Ok, ya vámonos a acá. Te compré todo porque, 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 porque mi papá tomó mi casa. Ajá, porque te compré tu cosas, ¿verdad? ¿Ahorita las vas a sacar ahí en la casa? Sí. ¿Sí? Ok, pues vámonos. Bueno, cachetito de bombón, ¿vamos? Vamos, cachetitos. ¿Quién se aporta los cachetitos de bombón? Vamos, cachetitos de bomboncito. En la mesa. ¿En la mesa? Ok. En la mesa. Acá. Con ella. ¿Tú ya estás sacando todo, cachetito de bombón? ¿Ya estás sacando todo? ¿Qué trajimos ahí? En las cajas estas, ¿qué trajo, mami? Aquí trajero. No, allá, esas que están ahí. Esos cachetitos. ¿Qué son? ¿Tu favorita comida? Sí. ¿Qué? ¡Guau! Bueno, cachetito de bombón, a ver. ¡Ay! Tírenlo. Eso es lo que quería ir a la 99, el cachetito de bomboncito. ¿Otro carritos? Sí. ¡Mmm! Muchos. Bueno, pues voy a dejar que saques todo lo de la bolsa. Ok. Enseñalo, cachetitos. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¿Por fin qué? ¿Ese te gustó también? Sí, este mío. ¡Mmm! ¡Mmm! El huevito. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito huevito! Mira. Esta bolsa, pues también agarré chucherías, cachetitos. Mira, unas galletitas que el cachetito de bomboncito le encanta. Y unas papitas de estas, miren. Una a mí. Una para cachetito de bombón. ¿Y estas para quién son cachetitos? Para mí. ¿Y las otras? Para Chepe. ¿Para Chepe? Para mi hijo Josué. Sí. Chepillo. ¡Mira! ¡Oh! ¡Miren! ¡Cuichis, cuichis! ¿Están bien suavecitos? Sí. Ajá. Esto es para limpiarme mi maquillaje, mi maquillaje cuando, cuando me pinto. Sí. Y otra. Ajá, miren. Y la ketchup. Y la ketchup que no falte. Hoy también esto agarré un cachetito de bomboncito y quiere que le ayude a sacar estos juguitos. A ver, cachetito de bombón. Y también este juguito para la pizza. ¿Para la pizza? Bien que las vejices. Ah, bien que sabes. ¿Y tu pelotita? ¿Eh? ¿Te gustó ir? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quieres ir otra vez? Sí. Pues sí, cómo no. ¿Quieres ir a agarrar cositas, verdad? Muchas. ¿Muchas? Muchas juguetes. ¿Muchos juguetes? Quiero agarrar el pique, el ropepoboas. Oh, ¿quieres agarrar los huevitos, el rosito y el moradito? Ay, cachetitos. Bueno, pues como les digo, el cachetito de bombón siempre, ah, bueno, ayer me decía que quería la 99, pues se le cumplió ir a llevarlo al cachetito. Aunque anda un poquito enfermo este día, pues todavía no se me ha recuperado mucho, pero pues todo, de todos modos lo llevé para que también saliera un ratito. ¿Verdad, cachetito de bombón? Sí. Bueno, cachetito de bombón, ya nos vamos a, al siguiente, ¿qué? Al siguiente video. Al siguiente video, pues los queremos muchos a todos y dile adiós. Adiós.